Buenos días. Aprovechando la invitación que me cursa la Junta Directiva de la Federación de Sociedad Española en Bahía Blanca, a la que agradezco el ofrecimiento, tanto a la Junta Directiva como a su presidente Bautista Alberto Fernández, quiero felicitaros y felicitarnos en la conmemoración del 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España, que ha tenido otras denominaciones en otros tiempos, día de la hispanidad, día de la raza y actualmente día de la fiesta nacional, que no vienen sino a conmemorar el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón desembarcó en la isla Guananí, dentro de lo que actualmente se conoce como archipiélago de las Bahamas, y a partir de ahí se inicia una gesta descubridora y de mezcolanza y de prisor de culturas y de razas. Exponente de ello, y para que nos sintamos orgullosos, alguna vez me lo habré oído decir, ha sido la casi treintena de universidades que fundó España en este continente, desde 1538 en que se funda la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, pasando por la de San Ignacio en Manila en 1590, o la fundada en la ciudad de Córdoba, Argentina, en 1613. Pocos países del entorno nuestro en Europa pueden presumir de haber llevado esa ingente labor cultural a otros continentes, como digo, del orden de 30 universidades en un periodo de tiempo de 200-250 años, de 1538, como digo, a 1700, pasada la cincuentena de 1700, que se crean las últimas en el Estado actual de México. Solamente reiterar mi felicitación, felicitarnos todos por la conmemoración de este día, y mandaros un fuerte abrazo a todos y cada uno de los integrantes de la Junta Directiva de las asociaciones federadas y de los integrantes de esas asociaciones. Fuerte abrazo. Gracias.